La reina Isabel II, mi querida Ara, afortunadamente está de vuelta. Exactamente. Hace unos días ella fue ingresada a un hospital. Sin embargo, ya se encuentra nuevamente en su residencia en el Castillo de Windsor. Ella pasó una noche en un hospital privado de Londres y esto fue por consejo médico. Había acudido al centro sanitario el miércoles por la tarde para someterse a unos exámenes y después quedó ingresada. Mira nada más, 95 años. Ayer jueves, por cierto, a la hora del almuerzo ya estaba de regreso en el Castillo de Windsor. Isabel II tuvo que cancelar un viaje a Irlanda del Norte luego de que sus doctores le dijeran oiga, reina, tranquila, tomes unos días de descanso. Obviamente, cuando se hizo pública esta información, pues muchas alarmas se prendieron, ¿no? Porque, pues preocupa, por supuesto, el estado de salud de la reina meses después de haber perdido a su esposo. Exactamente. Aquí lo reportamos en hoy día como olvidar la muerte del príncipe de Nedeimburgo después de más de 70 años casados. Importante recalcar, Nacho, que es una monarca sumamente activa. El mes pasado, por ejemplo, acudió a 16 eventos. Algunos de ellos incluso requirieron que saliera de su hogar. Ella dice que se siente muy bien, que va a tomar el consejo de los médicos y que está lista porque en un par de semanas quiere viajar a esta cumbre sobre el clima que se va a estar desarrollando en Escocia. Así que esperemos que esté lista para abordar el tema.